Hola Agilistas Latinoamérica, reciba un saludo desde Lima, Perú. Mi nombre es Ernesto Cárdenas, arroba física 3, y los quiero invitar para que nos veamos en el próximo Agile 2015 de Montevideo en mi sesión llamada Gestión Agil del Toro de Despliegue en la Nube. Para explicar un poco de qué trata la sesión que vamos a compartir, les voy a contar cómo es que he llegado al tema en general. Bueno, ya llevo unos cuantos años metido en todo esto que es integración continua, entrega continua, y ahora la cultura DevOps, como una forma de facilitar a los equipos de desarrollo que su entrega de valor sea de la manera más eficiente posible, y así reducir lo que son los llamados traumas en el despliegue. Entonces, en estos años he mejorado mis propias prácticas, he adaptado a aprender, pero en el interin, me he ido encariñando y conociendo un poco más lo que son las tecnologías Cloud. Y en el proceso me he percatado que muchas de las buenas prácticas y cosas que ya empezamos a dar por sentado respecto a cómo mejorar nuestros despliegues en un entorno on-premise, o sea, con nuestros propios equipos, tienen que ajustarse a la realidad de lo que son la arquitectura de la nube y los servicios de la nube. Y en realidad sus ajustes son para bien, en la mayoría de los casos. Es por eso que de esto se trata el tema de la sesión. Quiero conversar con ustedes respecto a los retos que nos plantean ahora que tenemos la disponibilidad de la nube, y cómo en realidad esos retos los podemos convertir en oportunidades a fin de facilitar aún más la forma en que nuestros equipos trabajan y cómo mejorar aún así, mejorar de esta manera los flujos del proceso de desarrollo, los procesos de pruebas y, obviamente, al final, la puesta en producción. La nube nos ofrece una gran oportunidad, pero tenemos que ir entendiendo cómo debemos ajustar nuestros procesos. Así que espero que en Montevideo podamos conversar un poco más, compartir experiencias y llegar a conclusiones respecto a cómo esto nos va a ayudar en los próximos años. Así pues, amigos, los espero en Montevideo y nos vemos allá. Gracias.